Durante las primeras horas de este miércoles, un hombre se volcó en la colonia Tacubaya. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor terminó volcado luego de que impactara la aguja de incorporación de Parque Lira Observatorio, resultando ileso, por lo que fue puesto a disposición en el juez cívico, donde fue absuelto ya que la autoridad argumentó que no hubo daños. El auto de lujo con un valor de más de millón y medio, fue removido de la vialidad que durante las maniobras se mantuvo cerrada.